Hola gente aquí SOS, y hoy les vengo a enseñar todos los coleccionables de la Minecraft MapBot 2023 así que empecemos con la capa de cerezos que está te la dan al entrar al servidor así se ve la capa y así con la célitra sin duda me gusta mucho, ahora otra cosa si eres no premium y aún así quieres votar si podrás hacerlo solo debes descargar la última versión pirateada de Minecraft la 1.20.32 ahora si sigamos al momento de que tu botes a tu MOV preferido el juego te estará otorgando otros coleccionables que estos son atuendos de los maps el de armadillo es mi favorito y eso no es todo amigos como pueden ver en la parte superior de mi HUD podrán ver dos cosas la primera es una lupa que nos dirán cuantos maps ocultos hemos encontrado como pueden ver ya encontrélos 9 pero yo les enseñaré donde están cada uno de ellos no se preocupen pero también existe otro iconito que es de un billete de esmeralda ese te servirá para comprar cosas en el servidor con este ahora para conseguir este dinero hay tres formas de hacer la primera forma es con los globos para eso debes comprar el arco con tus primeros billetes esmeralda con este podrás romper los globos otra forma de conseguir billetes esmeralda es con unos cofres ocultos de este no tengo vídeo pero se toparán con muchos en el camino y la última forma de conseguir billetes es con los parkour o mini juegos con estos al finalizar te darán billetes pero te recomiendo usar el parkour del pingüino ya que este es el minijuego que más billete te da 40 para ser exactos ahora ya habriendo explicado todo eso utilizaré mi voz para así yo explicarles dónde está cada uno de los mobs ocultos teniendo también la colaboración de una gran persona el y así que empecemos el primer mundo oculto lo encontrarás bajando las escaleras donde están las votaciones mira hacia un costado y ahí está el siguiente mob lo encontrarás en la parte de abajo de el faro en esta parte como cae como arena al lado de unas vías ahí lo encontrarás y es este de aquí y el siguiente mob se encuentra atrás del parkour del cangrejo en la zona del manglar baja por las escaleras y ahí lo verás el siguiente mob se encuentra atrás del armadillo en este laberinto ustedes sólo síganme como lo estoy haciendo yo y encontrarán el siguiente mob ahora para poder encontrar el siguiente mob es muy sencillo aquí mismo donde encontramos el anterior vamos a ver este esta montaña helado de frente y no vamos a comer este helado que nos hace flotar este lado se compra con lo que sería con los esmeraldas que consigues vale con un aldeano lo compras lo buscas ahí un aldeano que lo vende y te vas todo derechito volando y aquí mismo encontrarás el siguiente mob ahora para poder encontrar los siguientes mobs tendrán que venirse a este barquito que está todo derecho de la isla tendrán que venirse acá y tendrán que tepearse a la siguiente isla en esa isla se encontrarán los últimos mobs que nos hacen falta el siguiente mob lo encontraremos en esta aldea miras el golem de hierro y atrás hay unas escaleras donde hay un hueco cae ahí y ahí está el amor el siguiente mob está al lado de la aldea en esta jungla al lado del templo de la jungla lo podrán encontrar atrás de este árbol como lo pueden observar aquí está el siguiente mob el siguiente mob lo van a encontrar en el museo tendrán que entrar y ustedes solo sigan lo que yo haga para poder encontrarlo más fácilmente solo sigan lo que yo hago para el último mob debemos salir del museo seguir el camino y bajar a la cueva después debemos seguir este camino y ahí estará el último mob y pues nada gente estos serían todos los mobs ocultos que ustedes necesitan encontrar para poder obtener el último coleccionable y aquí lo tenemos como pueden ver es un gorrito pues muy llamativo no es de mi preferencia pero por lo menos está chido para la colección y pues nada gente espero que les ha gustado este vídeo si es así ya saben que me pueden dejar su buen like compartirlo con sus amigos para que así sepan dónde están todos los mobs coleccionables y yo me voy despidiendo sin más yo soy sos y nos vemos en la siguiente chao chao chau chau